Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo andamos? Muy buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores, hoy estoy aquí afuera de la tienda de Walgreens porque, ¿qué creen? Me quedé ayer con la espinita de una oferta que vinimos a realizar. Esta oferta era una oferta, o mejor dicho, es una oferta en donde tenemos un reembolso oculto, ¿ok? ¿De dónde es ese reembolso? Estoy aquí, no sé si ya les dije, en la tienda de Walgreens y tuvimos un pequeño video que yo les estuve realizando en donde la aplicación de Fetch Reward nos estaba otorgando un reembolso que, pues, bueno, yo no sabía de cuánto era el reembolso porque cuando yo revisé el reembolso me decía solamente que tenía que gastar 15 dólares en selectos productos aquí en la tienda de Walgreens y me iban a dar un retorno, no sabía de cuánto era ni tampoco sabía qué productos calificaban. Entonces, bueno, yo en esta oferta, déjenme y veo si es que tenemos por aquí el recibo de la oferta que estuvimos haciendo. Me parece que lo dejé en la casa. Bueno, fue una oferta en donde yo compré dos productos de Dove y dos productos de Tresemme para completar productos de Unilever, que era la oferta que me estaba pidiendo ahí que gaste la cantidad de 15 dólares en selectos productos de Unilever y me iban a estar dando lo que viene siendo este, un reembolso misterioso que yo no sabía de cuánto era. Bueno, resulta que compré los productos del Tresemme, el Dove, subí mi recibo, no me dio más que 200 puntos, entonces lo corregí, no me dio absolutamente nada. Me seguía diciendo que eran solamente ese el valor que yo tenía. Bueno, quedó así. Entonces yo dije, ok, cuando yo me metí a ver y puse ver más detalles, al momento de bajar, me redireccionaba a la tienda de Walgreens. Entonces me decía que calificaban los productos del Dove y los productos del Vaseline. Entonces yo dije, aquí no me está apareciendo ningún producto del Tresemme. Porque probablemente solamente son productos del Tresemme, perdón, del Dove. Entonces, bueno, yo ni corta ni perezosa no me podía quedar con esa espinita aquí. Así que, pues bueno, quise venir nuevamente acá a la tienda de Walgreens y en esta ocasión me traje cupones de papel. Hay dos cupones en la aplicación para los productos del Dove. Hay un cupón de siete dólares y un cupón de dos dólares. Sí lo puedes utilizar, pero yo voy a estar usando estos dos cupones. En este cupón dice que el máximo del cupón es de dos y que necesitamos comprar un Dove de mujer y nos van a regalar un Dove de hombre. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a comprar cuatro productos. Así que, pues bueno, quiero que ustedes me acompañen a la tienda. Bueno, puede ser que yo me esté equivocando y no sean solamente los productos del Dove. No lo sé, pero pues bueno, aquí lo vamos a averiguar. Como les digo, me aparecían únicamente los productos del Dove y los productos del Vaseline que estaban aquí en esta oferta. Entonces, pues bueno, vamos a ver si es que ahora sí la aplicación de Fetch Reward me da algo por estos problemas. Bueno, mis chicas, vamos a ver qué es lo que pasa con esta oferta. Como les digo, voy a tratar de hacerla así, comprando los productos del Dove. Y a ver si es que esa fue la falla de lo que yo no estuve haciendo bien, ¿ok? No sé qué onda, no sé si fue el error haber metido los productos del Réseme y esos productos me estaban calificando. Pues bueno, ahorita lo vamos a descubrir. A ver. Vamos a ver. Ok, como dice la oferta que compremos los productos de estos, dos productos de estos. Voy a llevarme dos de estos. Ok, por siete dólares. Y el cupón dice compras dos de esos y te llevas dos de hombre. Los de hombre también están calificando. Para las que me preguntaron si están calificando los de, ¿cómo se llama? Los de, los de barra. No. Para esta oferta no están calificando los de barra. Entonces, la oferta aquí en Walgreens dice compra o gasta, mejor dicho, 20 y recibe cinco dólares en un Registry Reward. Bueno, pues bueno, aquí lo que yo voy a hacer, como les había dicho, es a comprar los cuatro. En los cuatro productos a siete dólares se me hace un total. Vamos a ver. Ay, ojalá que la música está bien alta. Siete por los cuatro se me hace un total de 28. Entonces, voy a restar lo que viene siendo 14 dólares en los cupones que tengo. Yo pagaría por esta oferta la cantidad de 14 dólares, pero me van a regresar cinco dólares por parte de Walgreens. Me quedarían en nueve. Según de lo que me decían, era que en el reembolso que está en la aplicación de Fetch, que les voy a enseñar ahorita, dice que están regresando 3,500 puntos. No lo sé. Ahorita lo voy a ver. Ok, entonces, bueno, voy a mostrarles en dónde es que está ese. Ese reembolso, ok. Aquí está, mira. Es lo que dice el reembolso. Aquí ya me aparece que me van a dar 3,500 cuando gasto 15. Ahorita ya me aparece. Antes no me aparecía. Ahorita ya me aparece esto. Entonces, mira. Si es que me regresan menos 3,000, que viene siendo 3 dólares y 50 centavos, me quedarían en 5,50 dividido para los cuatro. En 1,37 cada uno, que no se me hace para nada mal. O sea, para nada mal el precio de estos productos. Entonces, pues bueno, si es solamente así, será únicamente para los productos de el Dove que está funcionando esta oferta. Bueno, mis chicas, ya salimos, ya pagamos, ok. Como les digo, pues bueno, aquí quiero descubrir qué es lo que está sucediendo. Compré mis productos, solamente los puro Dove. Aquí está este, el cupón. Se me descontó 6,99, 6,99. Y ahora sí viene el momento de la verdad. Vamos a ver si es que, ah, otra cosa que les quiero decir. Para esta oferta, a ver si es que me imprimieron los dos. Sí, sí me imprimieron los dos, me imprimió este. Y este de aquí de 20% de descuento. Omega, al fin me dio esos cupones que tanto los necesitaba antes, pero no. A ver, dejen ahorita veo. Voy a subir mi recibo, ok. Ahí está mi aplicación. Voy a limpiar bien el teléfono. Para ver si es que ahora sí me los da, ok. Como les digo, no me, ahí está la fotito. Y se va a subir. Ya, 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 ya. Ahí está y lo subimos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No. No, 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 no. No, mis chicas, nada. Nada, nada, nada. Y aquí dice que hemos gastado 15 dólares con 98 centavos. No sé si en esta oferta prácticamente, este, no entiendo. No sé. Seguimos dándole duro. Voy a ver si es que corrijo mi recibo. Y vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Ok, select, update. Y vamos a poner aquí este, ok. No entiendo este reembolso, la verdad. No, no, no lo entiendo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Ya no voy a poder hacer más nada. Voy a corregir el recibo. A ver si es que me los dan. Porque supuestamente, pues, dice que 15 dólares. Y que me los iban a dar. Pero no, no, mis chicas. No me, no me dieron absolutamente nada por aquí. Entonces, pues, bueno. Vamos a ver si es que ya el recibo se corrige. Este, y pues, a ver si es que así sí. Porque hay personas que les voy a mostrar. Les está dando los reembolsos así. Miren, les voy a, les voy a, les voy a mostrar el reembolso que otras personas tienen. Pero es que a mí ese reembolso no me aparece. Entonces, no lo puedo yo, yo hacer. Mira, es este reembolso de aquí. Este reembolso está en Telegram. Ok. Ahí está. Miren, y les dieron 4 mil. Pero, a mí no me está funcionando así. Sí. Entonces, no sé, no sé qué es lo que estará pasando. Aquí está el otro. Ok. Así es como les están dando sus reembolsos. Pero no funcionó. Entonces, pues, bueno. Voy a ver a ver si es que en esta ocasión corrigiendo de nuevo el recibo me funciona. Igual yo les dejo saber. Estén pendientes también del canal. Y, pues, bueno. Ahí está. Quiere, como dice, sigue la burra. ¿Cómo es la burra? ¿El trigo? No sé cómo. Pero es que no. Nos gusta el dolor. Nos gusta el dolor. Definitivamente nos gusta el dolor. Nos gusta sufrir, mis chicas. Pero, pues, bueno. Ahí está. Lo quería probar así. Ya saben que siempre hay que meter. Alguien tiene que irse de cabeza para ver si es que sí, si es que no. Pero, pues, bueno. No. Definitivamente no está funcionando ni de una ni de otra. Así que vamos a dejar ese reembolso por la paz. Y ya vendrán nuevas ofertas. Así que, bueno. Sin más que decir, mis amores. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós.